Para hacerlo porteño, como Cardoso Lucena, que por otro lado, Juli, es de todo... De primera Lene, Caio Paulista, que hace lo que quiere, va Caio Paulista, a correr, Filipe... Mete y hago, pelota muy larga, así estabas amando. Sí, lo que me quedaba pensando, Juli, es así, casi imposible para hacerlo, ¿eh? Pelota larga, ¿qué hago con él? Espera, Duarte. Espínola. De hecho, vos lo señalaste. Partido con interrupciones, Julián. Para nada. No hay que dar nada por sentado, voy a buscarla, va Teixeira. Teixeira quiere. Gran cierre, grande Duarte. Me gustaban Teixeira y Nene. Pelota larga, sacaba. Ya que... Hermanos, Egidio. A recuperar a Duarte. La juega larga Duarte. El equipo brasileño con este buen remate del zurdo. Va el toque al centro, va saliendo Duarte. Saliendo Marcos Felipe. Arriba ganaba de cerro. Excelente, luego Alexis Duarte, que encima va a ir a buscarle arriba ahora. Se tira el ataque como delantero central. Se supone que lo... Para... Eh... Corregir ese tipo de situaciones. Aquí fue otra vez. Tal cual. Y va... Paulita otra vez. Digo bien. Caio Paulita, que no pudo. Mueve la pelota, cerro. Enzo. Esquileres. Tres. Recupera la pelota. Pasa Luis Enrique. Todo pelota. Sacando. Espínola. Mantiene la posición. Duarte. La tic. Larga Caio Paulita y a correr. No se preocupen por el pase. Iago Paulita. Uuuu. Siiii. Cuanto menos hombro. Duarte. Falta tiro libre para el sal. No terminaba de bajar romca la pelota y gafaría. El rebote. La sacó Iago Felipe. Junto. Plus. Continuar con todos. Cuatro. Pasan por el trasero. Pasan por el truco. Pasan por el trasero.